hola chicos bueno ha sido revelado 3 el nuevo campeón que llegará a la grieta salvaje a wild reef así es y acá tenemos usabilidades gameplay de todo así que bueno vamos a verlo analizarlo con ustedes porque esa linterna se quedó atrás cuando tomó el varus bueno vamos a ver qué es lo que trae 3 en wild reef ahí tenemos su pasiva por supuesto que sí las almas que recolecta y va recolectando y cuando mueren minions también pasa con los campeones ahí tenemos su primer esquina el gancho el famoso gancho veo que lo va trayendo casi que automáticamente no ahí está si ni siquiera mueve lo que sea joystick así que eso es algo muy interesante un detalle no menor verdad que como parece que lo hace solo y cuando le vuelves a dar pues te vas a acercar al aliado no contrario a lo que sería un blitzkran no todo lo contrario así que no tú vas hacia él ahí tenemos su segundo esquina linterna no y así es el nuevo detalle la nueva jugabilidad la nueva mecánica con la linterna cómo se va a tomar la linterna qué es lo que va a ocurrir por supuesto acá lo tenemos si la linterna te va a aparecer digamos como una forma el botón de los minions va a cambiar digamos así que la linterna la vas a poder tomar ahí mismo en los botones en tu hud va a aparecer interesante no lo que todos nos preguntamos cómo iba a ser y bueno respondido más que claro la linterna se va a poder tomar mediante el mismo botón de ataque a los minions eso es lo que va a cambiar ahí tenemos su tercer skill digamos el empuje o el agarre porque también puedes atraer o empujar a tu rival y su definitiva la caja así es que el tres crea esas paredes que hacen daño a los enemigos y también los relantiza así que muy importante y sobre todo hace sinergia por supuesto con su tercer esquina tenemos más de su gameplay de su jugabilidad ahí pega ese gancho ulti a todos llega el grave que está bastante roto radio por favor sigue ahí peleando con el lucian por supuesto su rival por siempre y conecta otro gancho papá mire ese tres haciendo jugadas el súper más esperado puede ser el mejor súper de wild reef ahora mismo ahí tenemos su aspecto original también su skin de pulso de fuego y bueno radio sacó todo esto justo minutos después que yo había subido o sea había subido había estaba subiendo el vídeo que ya lo había grabado esperaba que el tema de las habilidades y todo esto salió un poco más de más tarde pero radio lo ha soltado ahora mismo en la mañana así que bueno acá lo tenemos más que claro no sé por qué la linterna se queda atrás me llamó la atención pero bueno por lo que vimos después las habilidades no pasa eso así que digamos que fue algo ahí raro pero bueno nada tenemos sus habilidades exactamente igual que en los de pc pero en algunas cosas cambian igual rift como había dicho eso es lo que iba a suceder pueden ver que más atraes a los rivales digamos a los enemigos automáticamente no moviéndote algo prestido sino que lo vas este lo atraes de forma automática así que eso hace un poco largo el mismo gancho se pueden ver o sea son para un segundo que yo creo que esas eterno eso es lo que le da el brillo a la jugabilidad de tres no de pegar ganchos de moverlos un poco y después te lanzas después tiras su tercer skill y lo vas echando más para atrás solo o sea yo creo que va a estar muy interesante cuidado cuidado con tres porque se va a convertir en sin duda alguna no sé si el mejor support porque eso ya dependerá si está tan fuerte o no pero a nivel mecánico muy interesante yo creo que me va a llamar mucho la atención es un campeón full full de solo q ya saben uno de los campeones más populares de todo lol llega a la grieta salvaje aquí tenemos sus habilidades y bueno muy llamativo el tema de su linterna hay que mencionarlo lo había dicho lo había dicho que seguramente era la forma en la cual 3 se iba a adaptar a wild rift no iba a ser algún tipo de botón que le ibas a poder tomar y la otra acción obviamente era clickear no que ven fuerza vieja como que de algo y tal así que bueno al final vas a tener que darle al botón aparecerá en tu hud y de esa forma vas a poder tomar la linterna de 3 así que bueno ya lo sabes a nivel mecánico no creo que sea tan complicado pero si tienes que adaptarte a que el botón de los minions va a cambiar y te va digamos a decir ojo toma la linterna de carri por favor no te mueras toma la linterna y sálvate también se puede se puede usar de forma ofensiva por supuesto que si cruzas paredes todo tú dejas la linterna atrás puedes tirar un flash saltar una pared o lo que tú quieras y el que la tome va a ir contigo además veo que tiene muchísimo rango y que vamos a empezar a analizar un poco este vídeo no porque veo que tiene mucho mucho rango y eso me llama la atención el rango que por lo menos se ve en ese vídeo no sé si está tan largo realmente pero si es así a ver el gancho creo que está bien no como digo un poco roto el tema de que él mismo va agarrando va trayendo solito no tiene que hacer nada y si le vuelves a clickear pues te lanzas a rival simplemente eso y quedas detrás de él así que eso es lo que al menos se ve no reduce el enfriamiento al impacto perfecto perfecto su segundo skill vamos a ver si acá se ve si miren el rango ojo ojo esto ojo esto el rango poco cariñoso sobre todo porque vean todo el círculo que obviamente va alrededor y creo que llegaría casi casi al otro vean dónde está el arbusto a la izquierda o a la derecha que no se ve el círculo a la parte derecha o sea creo que es un rango cariñoso bastante bueno bastante bueno para tres no lo normal pero ya saben que el rift va a ser un mapa más corto yo creo que va a estar muy roto el tema de la linterna al menos es lo que me parece a mí va a estar bueno tiene un rango un rango bonito vamos a decirlo de alguna forma era lo que se esperaba al menos lo que yo esperaba a nivel de tamaño y creo que va a ser muy bueno conmigo para combinarlo con cualquier tipo de jugabilidad de forma ofensiva defensiva así que tres tiene todo un poco no tres puede atacar puede defender así que eso lo genial de este nuevo soporte y ya sabes que las almas también las puede colectar con la linterna algo importante que estamos viendo de esa forma se va a tomar la linterna de 3 muy bueno y bueno el resto habilidades ya lo saben este su pasado oscuro además que claro su pasado oscuro digamos tiene una pasiva para que el ataque que vayas a dar el próximo ataque básico pues vas a hacer mucho más daño no así que por supuesto que vamos a probar ese 3 full crítico para por supuesto que si no lo dude que lo vamos a traer al canal vamos a probarlo tengo muchas ganas de jugar 3 ya saben me ven emocionado por supuesto que sí yo jugaba mucho 3 en lo de pc nunca fui más support pero era el soporte que más jugado tiene maestría 7 y la verdad que me divertía mucho jugando con 3 era una amenaza tengo que decirlo era muy bueno cuando 3 así que igual rip porque no porque no jugarme unas partiditas con tres divertirme pasármela bien y como digo espero que los a de carries por favor si eres maya de carrie también de este vídeo toma la linterna amigual toma la interna no vayas a no vayas a tener la interna al frente tuyo vas a tirar un flash para salvarte no tomar linterna por favor y bueno la skin de pulso de fuego está genial fantástica vimos el modelo 3d en el vídeo anterior también que subí y bueno el aspecto original de 3 que había generado tanta controversia tanto impacto tanta cosa pues al final acá en partida como lo ven ustedes a nivel de gameplay es casi igual no si se nota la diferencia lo sé tampoco este salga a molestar pero a ver vamos a disfrutar lo que es lo importante ya llegó tres agua el rif lo queríamos y ha llegado ha llegado que son importantes así que no ya lo saben el campeón ya hizo un vídeo pero lo repito por las dudas llegará el día de mañana 9 pm en argentina 8 pm chile 7 pm méxico colombia perú 2 de la mañana 2 de la madrugada el del día siguiente por supuesto en españa bueno ya sabes puedes comparar y los horarios que estoy dando con los de tu país y bueno nada a disfrutar a disfrutar del carcelero así que quiero leer sus comentarios qué les parece 3 va a estar roto no va a estar roto lo vas a comprar no lo vas a comprar no sabemos si bien evento no por ahora no sé si nada pero vamos a ver qué es lo que pasa finalmente llega 3 antes del mismo parche 2.4 a una sorpresa total así que veremos cómo llegará y supongo que a medida de estos días serán de prueba y si algo le falta yo no creo que esté no creo que sea un campeón para nerfear lo después sino al contrario si algo le falta supongo que lo van a llevar un poco en el mismo parche que saldrá 16 así que atentos a eso así que bueno chicos estaré en esos comentarios aquí les hablo a los amigos after nos vemos en la próxima y hasta luego